Si eres una de esas personas sensibles a la crueldad, al abuso, a lo bizarro, al gore y a cualquier otro tipo de cine relacionado con lo nefasto, este video no es para ti. Esta cinta estuvo a punto de estar en nuestra lista de películas que fracasaron y no lo merecieron, pero ese tercer acto la hizo merecedora de formar parte de nuestra lista de películas traumatizantes. ¿Qué tanto deberías confiar en la gente que recién conoces? ¿Qué tal si se han portado excelente contigo? ¿Deberías sentirte comprometido con ellos? ¿El rechazarlos te haría una mala persona? Speak No Evil nos da un claro ejemplo de lo que podría pasar en una situación como esa. Todo comienza en un viaje de vacaciones, en donde John, Luis y Agnes la están pasando muy bien y conocen a otra familia que al parecer son buenas personas, ya que en varias ocasiones se han acercado a ellos con detalles y se notaba que deseaban entablar una amistad. Después de intercambiar números y direcciones y después de algunos meses, Bjorn descubre una carta en donde aquella familia les invitaba a pasar un fin de semana en su casa. ¿Será una buena idea? Después de platicarlo con su esposa, deciden aceptar. Al fin y al cabo, se habían portado muy bien con ellos y solo estaba a unas horas manejando. Patrick y Karen esperaban con ansia ese día, aunque por alguna razón, el pequeño Abel no tanto. El día llegó. La película tendría apenas unos 15 minutos de haber comenzado. Y es en este punto donde empieza la tensión. A pesar de querer encajar y ceder en varias ocasiones en desacuerdos, fue inevitable el llegar a discusiones y en ocasiones, maltratos. La familia invitada mantuvo su postura de siempre. En cambio, los anfitriones fueron mostrando su cara real poco a poco. Conforme va pasando la historia, hay una incomodidad constante y en ascenso por parte de la audiencia. Siempre hay una desconfianza y realmente deseas que esa familia se salga de ahí. Lo que se suponía que sería un gran fin de semana, se convirtió en una pesadilla. Y desgraciadamente, lo peor estaba por venir. Después de aguantar humillaciones y abusos, al final de cuentas ya solo quedaba un día. Y a esas alturas, era preferible aguantar un día más e irse a rechazarlos de una vez. No sabían cuál podría ser su reacción a eso. Pero sería en el principio del tercer acto, cuando Jorn descubre un terrible secreto, que no les deja otra opción que agilizar todo. E intentar escaparse. Es entonces cuando el nivel de tensión aumenta drásticamente. Y serás testigo de un desenlace que puede ser épico o terrible, según tu perspectiva. Eso sí, llevado a cabo increíblemente, con actuaciones excelentes y una ambientación espectacular. Obviamente, sin decirte lo que pasa, para no arruinarte la experiencia si es que deseas verla, te podemos decir que hay un par de escenas que estarán subidísimas de tono. La primera te hará decir, no puede ser. Y la segunda, simplemente te dejará mudo. Si es que la has visto, sabrás exactamente de lo que estamos hablando. Esta película, sin lugar a dudas, logra su cometido, al ser realmente impactante. Tal vez, inconscientemente, el saber que algo sí puede suceder en la vida real fácilmente, la hace aún más efectiva. A pesar de haberse estrenado apenas en el 2022, este film danés ha pasado prácticamente desapercibido. La mayoría de la gente que la ha visto, ha sido porque se la han recomendado, o porque les han hablado mal de él. No hay duda que si algo ha hecho esta cinta, es dar de qué hablar. Y al final de cuentas, eso siempre es bueno. Esta película ha sido un rotundo fracaso, recaudando apenas un tercio de su costo. Aunque cuenta con críticas y opiniones divididas, creemos que merecía mucho más que eso. Actualmente, está disponible en diversas plataformas de streaming. Cazadores de películas no recomendará, ni calificará a ninguna de las películas en esta serie, para no prestarnos a malas interpretaciones. Pero si te gustan este tipo de películas, te invitamos a que la veas, y tomes tus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!